Parte de lo que habló hoy José Tomás, el titular de la Dirección General de Escuelas, hemos dividido la nota en dos partes para pensar en lo que se viene. Realmente, a ver, cuando los padres queremos que los chicos vuelvan a las escuelas con nuestros miedos y lo que los maestros decidan y las autoridades, la situación es para tratarla con mucha cautela y con mucha preocupación, porque hay que respetar un protocolo, pero no todos los establecimientos habrá que ver si se pueden adaptar a ese protocolo. Vamos a escuchar la primera parte de Tomás, hablando de qué se espera para este segundo semestre escolar, hablando hoy con Matías Pascualetti, esto decía Tomás. Toda la semana estamos relevando a través de formularios, pero también de participación, de hecho ahora estamos participando en distintos Zoom con las distintas comunidades educativas. La idea es que el viernes tengamos una conclusión bastante importante de cómo quiere trabajar o cómo se adaptan mejor los protocolos y la forma de trabajo a cada comunidad educativa y seguir construyendo en todo lo que queda del año. Pero para el viernes da, digamos, cinco días de trabajo, acelerar mucho el conocimiento y plasmar los protocolos a la realidad de cada comunidad. ¿Cómo ha sido la recepción de estos protocolos que han planteado desde Nación? Bueno, yo creo que no hay mucho para decir de la recepción, es lo que hay, ¿no? Es la pandemia y se entiende que lo primero que tenemos que cumplir es eso. Obviamente que hay bastante preocupación porque la aplicación no es fácil y porque deja muchas cosas también afuera de lo que nos gustaría hacer en cuanto a la presencialidad. Pero bueno, estamos viviendo momentos muy complejos y creo que lo que hay que dar es tranquilidad que la escuela que abra, en el momento que abra, es porque están dadas las condiciones para trabajar y que realmente toda la dirección general de la escuela, cuando me refiero a toda, hablo desde el personal no docente, docente, directivo, supervisores y funcionarios, estamos trabajando para que este año no sea para nada un año perdido, sea un año ganado de aprendizaje, con capital también ganado y contradictorias educativas continuas durante todo el año. Difícil de aplicar y no todas las escuelas están preparadas, creo que ahí está el punto o los puntos claves, Sergio, ¿no? Correcto, correcto. Hemos hablado con varios directores de escuelas, maestros, en esta media jornada, a ver, ¿a qué se va a dar prioridad según lo que entienden los maestros y directores? A los chicos más vulnerables, a los que no tienen Wi-Fi y no se pueden comunicar o no pueden tener esa relación permanente con el ida y vuelta de las tareas, los más débiles y también los que están a mayor distancia del centro, del casco céntrico, me refiero, hay que ver del Gran Mendoza qué escuelas pueden o qué padres pueden llevar a los chicos a las escuelas y qué no, hay que ver el horario. Hay un montón de cosas para aclarar siempre y cuando podamos regresar a las clases presenciales aquí en la provincia de Mendoza. Segunda parte de la nota de José Tomás hablando hoy para Noticiero 7. Las nueve provincias fue un titular, no están ni siquiera las nueve provincias para arrancar, eso ya lo han dicho los ministros, de hecho hablé con dos o tres ministros de educación de esas provincias. Hoy hay una desesperación por ver cuándo arrancamos y mi desesperación es por ver cómo trabajamos durante cuatro meses. Creo que el día, el punto de inflexión de la vuelta a la presencialidad o no, no es tan importante como estar listo para cuando ese día ocurra y que cada comunidad esté lista y cada comunidad esté convencida, pero también esté convencida de cómo va a seguir la trayectoria de los chicos que no puedan volver. Es mucho más que ese titular, digamos, lo que realmente necesitamos para consolidar y para atender las trayectorias educativas de cada uno de los chicos.